Partes donde se encuentran las comunidades de la luz del mundo, la cúpula sigue encubriendo porque les conviene. Luper Hernández, pastor de esta iglesia por muchos años, ¿por qué creen que no lo han movido de este lugar? ¿Por qué creen que tiene un estatus de poder en esta comunidad, en esta organización? ¿Por qué es el principal encubridor de los crímenes, tanto de Samuel Joaquín Flores como de Nazón Joaquín García? Él y su esposa, sus hijos, sus ayernos como Silverio Coronado. ¿Por qué está Silverio Coronado en una posición de poder? Porque le ha alimentado los vicios a los líderes de la luz del mundo. Yo nací dentro de esta comunidad. Yo nací, crecí y fui educado dentro de esta organización. Pero me di cuenta, me di cuenta que el principal propósito de esta organización no es el bienestar espiritual de sus miembros. No es llevarlos a la salvación porque no pueden. No es el propósito, el bienestar de los miembros. El único propósito de esta organización criminal, porque están encubriendo criminales, es enriquecer a una familia corrupta. ¿Dónde están los hijos de Samuel Joaquín? ¿Dónde están los hijos de Nazón Joaquín? Ellos están disfrutando las riquezas que ustedes con su sacrificio les han otorgado. Y adicionalmente a esa explotación económica, no se han conformado con eso, sino que han abusado de la confianza que ustedes les han dado con sus hijas. Cuando un pastor, cuando un líder, cuando un miembro, cuando un encargado de la luz del mundo, te diga, hermano, hermana, deje participar a su hijita en una bendición apostólica. Es una trampa. Es una trampa para acercarle más víctimas a los líderes. Yo fui esposo de una mujer incondicional que Samuel Joaquín me dio. Esa mujer fue abusada sexualmente antes de la noche de bodas. Ya había sido abusada por Samuel Joaquín. Mi segunda esposa, por años, por años vivió en la casa de Samuel Joaquín Flores, en hermosa provincia, la casa famosa de Quericó. Aquí ella vino a servir mucho porque ella nació y ella se convirtió en esa iglesia del este de Los Ángeles, cuando era apenas una comunidad en Ciernes. Pero fue abusada desde que ella inició su trayectoria en la iglesia. Fue seleccionada como una víctima para Samuel Joaquín. Fue violada. Y quería también violar a su hermana menor. Así como a muchas mujeres de esta comunidad que me han de estar escuchando a algunas madres que encubren el abuso de sus hijas porque tienen miedo. Yo no lo escupo a ustedes, hermanos, de esta comunidad. Porque ustedes tienen miedo de perder a sus familias. Lo entendemos. Tienen miedo de ser atacados físicamente, moralmente, civilmente. Pero nosotros hemos perdido ese miedo porque el miedo es el poder que tiene la cúpula de la luz del mundo para controlar tus conciencias, para controlar tu dinero, tu bolso, para controlar aún la integridad física y sexual de tus señoritas y de tus muchachitos también. Porque tenemos víctimas del sexo masculino también, menores de edad. Hijos de pastores de gran renombre. Hijos o nietos de pastores de gran renombre. Mi padre sirvió a esta iglesia por toda su vida. Toda su vida. Pero él no supo. Él no supo porque no estaba en la cúpula corrupta que controla esta organización. Yo sé que me estás escuchando, Luca Hernández, Silberio Coronado. Rogelio Zamora, Nicolás Benchaca de estar conectado en vivo. Toda esa cúpula que está manipulando la opinión de la iglesia porque les conviene tenerlos, seguirlos teniendo engañados porque si no el dinero no fluye a las arcas, a sus bolsillos. Porque ¿a dónde va toda esa riqueza? Esa casa que está enfrente se construyó durante el tiempo de Luca Hernández. Él me mostró los planos y dijo, mira lo que le vamos a construir al apóstol de Dios. Sacrificó la iglesia por varios años para construir un palacete. Si por fuera es bonita, por dentro lo es más. Solamente con muebles y hasta con maquillas de diseñador. Versace. Ese dinero, ¿dónde quedó? Esa casa no pertenece a la iglesia allá. Esa casa ahora fue heredada por la viuda de Samuel Joaquín. Las otras casas pastorales, las casas que les han comprado, la casa que le compraron en Palos Verdes, Vía al Mar, la casa que le compraron en muchas otras comunidades de lujo, ahora pertenecen a su familia. No son de la iglesia, porque ellos quieren seguirlos explotando. Quieren seguirlos... Mantenido en la cárcel, porque van a perder su gallina de los huevos de oro. Yo les recomiendo, hermanos, no me crean. No me crean. Pero verifiquen la información que les dan los manipuladores de la información, como Eliezer Gutiérrez, Nicolás Menchaca, Rogelio Zamora, y todo ese cadré de personajes corruptos que solamente están en la iglesia a la luz del mundo por el dinero. Entiéndanlo, hermanos. A ellos no les interesa tu alma, les interesa tu bolsillo. Les recomiendo que vean cuando un miembro de estos o un pastor les pida a sus hijas, no las dejen ir a las casas pastorales, mucho menos a servir a los supuestos apóstoles. Los van a violar y van, sobre todo, a llevarlos a la condenación, a dejarlos como personas sin creencia religiosa. Dios les bendiga.